Gregorio y María son los olvidados del sismo del 19 de septiembre de Pilcaya, una junta auxiliar de Chautla de Tapia. Ellos perdieron su vivienda y el apoyo de las autoridades para levantar un nuevo patrimonio nunca llegó. Aún viven en la casa de lona donada por el gobierno chino. Mucha gente, por decirle así, estamos jodidos, que necesitamos ayuda del gobierno, como ustedes digan, que nos den apoyo, pues, porque no puede uno, como decir así, como ahora habemos algunos que pueden trabajar bien y todo, pero yo como ahorita, como ando malo de la vista, aunque yo quisiera, quiero trabajar, pero como si, digamos, por decir así, casi no veo, veo bien empañado, ma. Estos adultos de 68 y 78 años de edad han sobrepasado la desgracia con ayuda de familiares y del propio pueblo que los cobija. Ya está muy difícil para mí, porque así como estoy, pues, mi esposa, pues, anda mal a veces porque no sé qué piense, porque yo la veo que a veces hace cosas que no son y habla, como por decir así, puras tonterías, que no se esmera en que, digamos, que hable bien y todo y que platique, pues, así, bien que conviva. La realidad dista mucho de las promesas hechas por autoridades que recorrieron Pilcay en 2017. Hay inmuebles con daño estructural sin demoler, como la tienda Diconza o la Presidencia Auxiliar, que a pesar de todo, luce con adornos alusivos a la independencia de México. Le digo, al principio sí estaba muy espantado porque decían que cómo iban a hacerle, ¿no? Pero le digo, gracias a Dios que de tanta gente se compadeció de la gente acá de nosotros, que llegó apoyo de todas formas, de todo, le digo, trajeron el apoyo de todo, que dispensas, que este... como era verdura, llegaban camionetas, de todo, pues, trajeron la ayuda. En Pilcaya viven 2.400 personas que se mantienen del cultivo de maíz y sorgo. El movimiento telúrico dejó cerca de 400 viviendas dañadas, de las cuales 90 fueron pérdida total y tan solo entre 30 y 40% ya fueron entregadas. La nube de polvo que hace 12 meses cubrió esta Junta Auxiliar poco a poco se dispersa y los habitantes intentan regresar a la normalidad, aunque al menor movimiento se exaltan y regresa el temor de que la historia se repita. Sintíamos que estábamos olvidados. Para mí fue como muy rápido, pues, porque sí le dieron algo de prisa, porque de verdad que cuando a nosotros nos pasó eso, la gente nomás dormía así que tapados con lonas. Mucha gente así estaba viviendo, pero gracias a Dios que llegó así más o menos la ayuda recio, sí, cuando más le daban lonas o hubo unas casitas de China, casitas de campana, dieron pues en qué vivía y pues la gente ahí se dio cuenta que sí, todavía pues que no estábamos como decíamos, que estábamos olvidados, pero sí, gracias a Dios, la gente respondió muy bien. Organización Editorial Mexicana, Aldo Miguel Reportero, Abraham González en Cámara, El Sol de Puebla. Gracias.